El día de ayer hasta el día 13 de agosto van a estar abiertas las inscripciones para los talleres de la Secretaría de Cultura, tanto en la ciudad de Ushuaia, de Río Grande y de Tolguín. Lo pueden hacer en los lugares, específicamente en Río Grande, en el Centro Cultural Chaganes, acá en Ushuaia, en el Centro Sociocultural Felipe Varela, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas en los dos lugares, y en Tolguín, en el Centro Cultural Lola Kiepka, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Para acceder a la información de los talleres, pueden visitar las páginas de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, que son Cultura TDF, tanto en Facebook como en Instagram, ahí está el link que pueden acceder para ver toda la información, y bueno, ahí de acuerdo a elegir los talleres en los que se quieran inscribir, y también hay un número de WhatsApp que pueden pinchar ahí y inscribirse directamente por WhatsApp. Y si no, como dije antes, acercarse a estos tres lugares. ¿Cuáles son los requisitos para poderse inscribir? Nada, vienen a Tierra del Fuego para poder desarrollar los talleres. En ese sentido, cada uno de los talleres tiene como diferentes características. El de escritura, hay determinadas edades para dibujo, para, no sé, artes escénicas, hay diferentes talleres, entonces ahí van a estar los requisitos específicos, y de nuevo, se pueden inscribir con un mensaje de texto, o un mensaje de WhatsApp, así que pueden participar de estos talleres. Además de estos tres, ¿cuál más están incluidos en la oferta? Bueno, hay de todo, desde dibujo, pintura, manualidades, también, no sé, hay tela, por ejemplo, acá en la ciudad de Ushuaia, en Río Grande también hay de sestería, hay diferentes, no sé, de danza también, de baile, de folclore, de tango, de guitarra, hay un montón de opciones, de nuevo, cada una de las ciudades tiene como diferentes talleres, así que invitamos a todas las personas que a través del link que aparece en las redes sociales o en la página del gobierno de Tierra del Fuego, puedan acceder, ver toda la oferta, ahí van a ver que hay una nueva página que nosotros hicimos, en la que se describen cada uno de los talleres, entonces van a ver cuál es el profesor, qué es la característica del taller específico, cuáles son las características, o sea, qué edad está apuntado, los días, los horarios, y se pueden inscribir a través de un mensaje de WhatsApp. ¿Hasta cuándo hay chance de inscribirse? Hasta el 13 de agosto, el 13 de agosto finalizan, así que bueno, invitamos a todos que desde ayer están abiertas las inscripciones, hasta el 13, puedan sumarse a esta iniciativa.